Estoy usando ropa de la tienda de ropa naturalista. Ella está vestida con una camiseta, pantalones, vaqueros y botas. Estas botas cuestan solo $20 y vienen en marrón y negro. También son a prueba de agua. Esta camiseta viene en todos los colores en una venta por $10. También es muy buena para actividades al aire libre. Los pantalones, vaqueros que estamos vendiendo, son buenos para ir de izquierda y por un corto tiempo. Castarón son $15. Este traje es ideal para las caminas. Especialmente para escaparse de un oso. ¡Suscríbete al canal!